Vean este mercado, son las 5.45 de la mañana, toda esta banda huyendo del calor, entonces vamos hacia el Guaponal, me imagino mucha banda va a Matacanes, Cebolla, Hidrofobia, pero vean, no seas un mamón. Ya estamos listos para iniciar el recorrido del Guaponal, somos un grupo grande, ya están todos, somos los gansos extremos, en serio, ahí está el Capi, ese me da el presidente, voten por él. Es como en un campamento, y aquí nos llevan, nos vamos, vamos en una cherea, vamos acá, autos, jardines, todos, si deja el negocio, nada más de vender comidas, vamos. Damos inicio, aquí te dejan, donde estamos, y aquí iniciamos, agrande el grupo, somos como 17, y estamos como a 40 grados. Gógense la cabeza, aquí, mirando el recorrido, que bonito, que bonita la vista aquí, rayones, vamos en el recorrido, es sabrosón, pero más sabroso está el sol, chinga. Ya poquito a poquito, estamos ingresando en el cañón, todavía no se escucha el agua, pero ya van las mangueras, ya cuando hay mangueras, quiere decir que están sacando agua, y quiere decir que el agua está cerca. Hemos llegado al cañón, ahí está, el primer repel, es un repel de unos 10, 12, ahora sí empezó la fiesta. ¿Cómo te sientes, comadre? Tienen un chingo de miedo, ahorita me ha confesado, me dijo, no puedo, me quiero ir a mi casa, chihuahuas. Ahí está el resto de la gente. Ah, mirá, los recabes de pompas. Sí, no hay miedo. Bueno, los pocos que te hagas. Ah, ¿hace para adelante del tubo? ¿Para adelante de dónde? ¿Para adelante del tubo? ¿Por acá? Sí, porque no te toca una mochila. Ya. ¿Primero? ¿Para la mochila? Ah, fíjate, ahí está, ahí está. Derecha, ahí está. ¿Qué sencillo este? Ah, pensé que estaba más... Se veía más largo. Está más largo. Bueno, ya pasamos el primer repel. Este es, está chiquito. Está chiquito, ahí viene el rover. Y ahora sí iniciamos el camino. Del cañón. Y ahorita, pues ya viene, ya viene lo, lo bueno con el agua. Estamos en el cañón. Todavía no, no entramos al, al agua. Pero, ah no, ya, ya estamos entrando al agua en este momento. Ahí está el río. Ya hambre. Ay, güey. Por andar de mamón, güey. Iniciamos, ahora sí. Bienvenidos al jungle. Bienvenidos. Bienvenidos. Es el cañoneo, yo cañoneo, el cañonea, ellos cañonean, el cañoneo es un derrojo. Ahora si ya estamos completamente en el cañón, el agua esta sucia, todo esto se debe a los incendios, ha habido muchos incendios aquí en la sierra, en Santiago, y eso ha hecho que el agua tenga llena de ceniza, pero vean, esta fabulosa. Este es el cañón, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey a mi mujer. Hemos llegado, hemos llegado a la zona de la muerte, me voy a mojar, vamos a ver mi reacción al agua fría. Hija de tu pinche madre. Está bien muerto el agua. Se me hizo el pito chiquito. ¿Brinco o no brinco? ¿Brincaste? ¿No brincaste verdad? ¿Hasta acá? No hombre, si caigo aquí, está bajito. No, hombre, si caigo aquí, está bajito. Es su madre. ¡Ah! ¡Joder, su puta madre, cabrón! ¡Ah! Se me pararon mis chiches. ¡Ah! ¡Ah! Está helado. Ay wey, ya es mejor mojarse. Vean toda la banda allá. ¡Mójese raza! ¿A qué vino? ¿A qué chingados vino? Ando en actitud general. Vean ahí todos los aficionados del 12. Salen ahí en Orale Primo. Ella baila ahí. La de los quesos. La de las casas. Las botanas. Ya empezamos para el cielo de la mar. El primero. Bien a gusto aquí. Vean qué bonito. Ahí vamos. Ahí voy. Vean, estamos en medio de... Vean las cosas de agua. ¡Bien bonis! El guapo Nelson. ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Ya estamos en el cañoneo. Todo lo que da esta lavandita. Vamos para allá. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Te tengo miedo. Aquí me voy a tener que mojar a huevo. Ni hablar GoPro, apárate GoPro, apárate Ahora sí, iniciamos el último rapelito Igual, bien a gusto Pies Ven a ver las carcadas, ven, en su lado Ahí Mero No, la foto Ah, ya me va a mojar El público bonito, el club de fans Y ya estamos en la última parte Aquí es el tendido Allá vamos Ah, qué bonito Ya, pues ya esta es la última parte de aquí del cañón del Guaponal Vamos allá, estamos todos Vamos hacia allá Es un rapel de unos 30, 35 metros más o menos El final Sí, de allá Lo último del Alamar, venimos de allá Y vamos hacia allá Ya es el último Último rapel No tiene mucha No tiene mucha ciencia este No deja de ser Por rapel de algo Corre muy rápido la cuerda Ahora, qué bonito Ven en el Guaponal Con esto Acabamos Vean, de allá venimos Acabamos en unas cascaditas bien padres Y ahora sí Después el día Terminamos el Guaponal Viene un camino para salir de aquí Medio como jungla Pero hemos terminado